¡Ajá! ¡Qué rico estaba eso! ¿Francesca? Saliendo con abogado Ronaldo Curosu. No queriendo con giro. ¿No quiere que le sirva algo más, señor doctor Churro? No, 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 gracias. Estoy repleto y gracias por lo de doctor Churro. ¿Me parece o me está coqueteando? Seguramente, pero no le voy a hacer caso. No puedo hacerle eso a la señora Francesca. ¡Señor Pide! ¿Dónde está ese miserable? ¡Monserrado! ¿Dónde está? ¡Ah! Ahí estaba. ¡Gígolo de quinta categoría! ¿Te peleaste con él? Sí. Y todo por culpa de esa chivola sonza. Curly. ¿La conoces? Sí sé quién es. La detesto. ¿Ya te enteraste de lo que pasó? Sí, Nicolás me contó, pero creo que omitió algunos detalles. Mira, Grace, yo te aconsejo que no le des más importancia de la que tiene. Que él le hizo una mucosa que solo busca llamar la atención. Y vaya que llamó la atención de tu hermanito. Mejor olvídate de ella. Ojo, que con esto no te estoy diciendo que bajes la guardia. Lamentablemente, Nicolás sacó la coquetería de mi papá. Cuando regrese, quiero arreglar las cosas con él. No me gusta que estemos peleados. Bueno, a nadie le gusta, ¿no? Y tú, ¿qué te pasó? Yo me acabo de enterar de algo que ha hecho que mi vida dé un giro de 180 grados, Grace. Mi divorcio con Joel. Fue planeado por mi papá. Nicolás, ¿dónde estás? ¿Y qué haces con ese idiota? Bueno, ven inmediatamente a la constructora que tengo una misión para ti. Teresita, ¿qué haces vestida así? Falta para Halloween. ¿Y los carnavales ya pasaron? No, nada de Halloween. Carnaval es hereje, ¿no? Entonces, ¿por qué estás con ese hábito? Porque ahora... Soy monja. ¡Ah! ¡Jamón! ¡Jamón! ¡Jamón, jamón! ¡Jamón, jamón! ¿Por qué más vas a hacer, pe? Porque ya colgó los chimpunes, pe. ¿Colgó la toalla ya con los hombres? No, no, no necesariamente, pequeño, ¿no? Ah, ¿ves? Ya colgó la toalla. Tía, ¿pero tú todavía te conservas bien? Yo sé, sobrina. Yo sé que debajo de este hábito hay un hermoso cuerpo caribeño que todo el universo desea. Pero yo solamente quiero entregar mi amor al Señor Jesús. Me parece que ya cruzó chicotes. ¡Tronó, tronó! Tía, te volviste loca. No. Lo único que quiero es servir al Señor mañana, tarde y noche. Y convertirme en la mejor monja del Perú. Tía, pero así no vas a tener enamorado. Eso es necesariamente lo que quiero. Alejarme de todo eso. No quiero ningún hombre en mi vida. Ahora, si me disculpan, hermanos. Me dirijo a la iglesia a rezar por la salvación del alma de todos y de la mía también. Voy a conversar con el Señor. Ya la perdimos. La culpa de esto la tiene una sola persona. Madrecita. Hermano. Teresa. Teresa. Sor Teresa de las Lomas. Teresa, ¿qué haces vestida así? Lo que hagas vestida así no es asunto tuyo. Te volviste loca. ¿Crees que me voy a volver loca porque terminaste conmigo? Adiós. Voy a la iglesia. No. Esto. Esto ya es demasiado. Necesito pensar. Sí. Así que te me has prendido, ¿no? Peter, Peter, tranquilízate. ¿Qué te ocurre? Todavía tienes el descaro de preguntar. Señor Peter, nunca lo había visto así. No me habías visto así porque este fascineroso no se había metido con mi mujer. ¿Con tu mujer? Peter, yo sería incapaz de involucrarme con socorro. Ah, ahora eres respetuoso, imbécil. Señor Peter. Peter, no me ofendas. Respeto, guarda respeto. Por favor, respeto, respeto, respeto. Te metiste con mi mujer con socorro. Pero ella es una dama. Peter. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a dar lo merecido. Tranquilo, Peter. Tranquilo, tranquilo. Cálmate, cálmate. Cálmate. Yo hablo como me da la gana. Ya, ya no me ofendas. Trae un té, trae un té. ¿Un té, un té? Peter, Sam. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Te dolió? Ahora falta la otra, vas a ver. Ven, 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 ven. Tranquilo, tranquilo. Señor Peter. Peter. Peter, está bien. Ay, doctor, no le hagas nada que lo haga. Cuenta. No tocando a Peterson. Yo no quiero hacerle daño. Peter, tranquilo. Agarre, agarre a esa granuja. Desgraciado, miserable. Peterson. Pero ojalá, me hice, me... Señor Peter. Ay. Señor Peter. Señor Peter. Señor Peter. Señor Peter. ¡Suscríbete al canal!